a sara ay dios mío ay papá dios ay papá dios ay papá dios no nos mandaste el 04 en la anguila pero estamos contentos como quiera 04 la anguila estamos buscando hace como 3 días no hay que no ha subido la anguila si él subía el celular si subía el celular le voy a dar 04 40 para anguila no me lo suelten no me lo suelten el que la gente que está jugando el 04 40 en la anguila no lo suelten en la anguila porque lo estamos buscando indicado en la anguila ya hace dos días o tres días que tengo en la anguila y estamos buscando ahí le vamos a dar la mamacita y así como dimos el 51 ayer no voy a subir el celular ni nada de eso para que la mala aproveche la gente que me está escuchando lo que adelantan el vídeo no va a poder aprovechar bien escuche bang no voy a subir el celular ni nada de eso para que la mala aproveche la gente que me está escuchando lo que adelantan el vídeo no va a poder aprovechar bien